Bienvenidos al canal, yo soy Tejo y hoy toca hacer un doble desencajado de estas minifiguras de ninja, que a su vez en cada cajita vienen dos personajes, gracias a nuestros amigos de Lekov, los cuales los pueden encontrar en su página de Facebook que se las dejaré en la descripción del video, en donde tienen diversos set y minifiguras de Marvel, DC Comics, Ninjago, Fortnite, Dragon Ball, etc. Para empezar tenemos el logo de Lekov, donde nos muestra su página de Facebook y su número de Whatsapp que es el 910332007, pertenece a la línea ninja, las edades recomendadas son de 6 a 12 años, en la parte frontal podemos ver los dos personajes que vienen en esta cajita, más abajo tenemos el diseño de Kai y Nia de la séptima temporada, y al costado nos indica que es un 2 en 1, como les comenté tienen dos minifiguras en esta cajita. De este lado tenemos a los villanos de la séptima temporada que son las manecillas del tiempo, por lo que esta colección pertenece a dicha temporada, pero en la parte posterior al ver todos los personajes nos percatamos que solo los villanos en turno son Serpentine, y los trajes de los ninjas si pertenecen a la séptima temporada, como siempre los chinos hacen sus combinaciones raras. Ahora si es momento de armarlos. Primero tenemos a Pythor, antiguo líder de los Serpentine, el cual me gusta su diseño bastante, con ese gran cuello que lo hace muy intimidable con esas fauces gigantes, espero conseguir su versión en color morado, ya que actualmente vienen en los set de Legacy. Segundo lugar tenemos al ninja verde, que es Loic Garmadon, solo posee una expresión de enojado, y el traje es más oscuro que el original. Tercer lugar tenemos un guerrero Anacondry, que pertenece a una de mis tribus favoritas de los Serpentine, tanto su color morado, como los accesorios y el diseño de esta minifigura, lo convierten en un adversario muy feroz. Por último tenemos el ninja azul, que es J, pero a pesar de que el diseño es muy fiel al original, lo malo es que la expresión está muy arriba de la máscara. Para finalizar, déjenme decirles que mi enfoque solamente queda en estos dos guerreros Serpentine, tanto Pythor como el guerrero Anacondry, y me gustaría saber cuáles son sus favoritos dejando sus respuestas en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado este video, si es así, déjenme un grandioso like, al igual que en la página de Facebook, donde siempre subo información. Si son nuevos, suscríbanse activando la campanita, para que no se pierdan ningún video. Eso es todo, y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau.